Es 30, perdónenme, Isaías 30, del 18 al 33. Isaías 30? Isaías 30, del 18 al 33. ¿Promesas de la gracia de Dios? Sí, hermano. Y luego vamos a ver también, en el versículo 27, este juicio del Señor sobre Asiria, que en realidad, en términos ampliados, pues es el juicio a este mundo que va a ver en la gran tribulación. Ok, ya está, 18 al 33, y hacemos la oración. Por tanto, el Señor esperará para tener piedad de vosotros. Esto es con relación a Israel, ¿verdad? Porque Israel tiene un velo. Entonces dice, por tanto, el Señor esperará. ¿Cuánto tiempo? Las siete edades de la iglesia. El tiempo de los gentiles. Hasta que se forme la iglesia y sea llevada a ser, pues, galardoneada en las bodas del Cordero de Israel. No es que va a tener piedad, siempre ha tenido piedad de Israel, pero Israel no ha reconocido todavía al Mesías. Y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque el Señor es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Dime. Ándale. Dios bendiga. Te veo hasta el jueves 10. Jueves 10, primero Dios. Bye. Así es, hermano. Entonces, hermano, bienaventurados, esta es una bienaventurada, todos los que en Él confían. Y nada más en Él, porque no puedes confiar en Dios y también confío en el dinero, también confío en mi corazón, también confío en mi compadre. ¿Cómo no voy a confiar en mi compadre? Si lo conozco hace 35 años, a mi compadre. Es mi amigo. Me quito la camisa por un buen amigo, ¿cómo no? Ok, hermano. Dios, que te creí mi mejor amigo, ¿por qué me haces? Y yo pensé que eras mi mejor amigo, así es, hermano. ¿Qué me haces esto? Me bajaste a mi ruptura. Ok. Porque te confío. Ok. Pues acá está la iglesia, ciertamente el pueblo morará en Sion, bueno, Israel un día. Ya mora en Sion, pero no mora con Dios. Entonces, ¿de qué sirve? ¿Qué prefieres? ¿Vivir en Jerusalén o vivir con Dios? Ok, bueno, a la acción celestial sí estamos orando ya con Dios. En Jerusalén nunca más llorarás, el que tiene misericordia se apearada de ti. ¿Ya? ¿Dejaste de llorar? ¿Ya cambió tus lágrimas en alegría? ¿Ya no estás llorando porque te dejó tu novia? ¿Ya no estás llorando porque se te acabó el dinero o perdiste el trabajo? ¿Ya no estás llorando porque estás viejo? A ver, aquí hay panes. Gracias. Ahorita. Estamos leyendo a Isaías, ingeniero. Ok. Ok. Estás morando con Dios en Sion, nunca más llorarás. El que tiene misericordia de ti ya se apeado de ti. Al oír la voz de tu clamor, al oír tu voz en la oración, te responderá, hermano. Bien que os... Ok, esto va para Israel, el 20. Bien que os hará el señor pan de congoja. Esa es la gran tribulación para Israel, pan de congoja. No va para ti. Agua de angustia. La pretura de Jacob. A ver, voy a repartir, a ver. No, todavía no, hermano. Ya sabemos que somos stewards, pero ahorita, hermano. Agua de angustias. Gracias, Luisito. El señor da paciencia y todo. Ok, hermano. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados. Esta es la iglesia que debiendo ser ya maestros y maestras, ¿verdad? Sin dejarse llamar maestros, te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Esa es la iglesia, hermano, pero aguas con dejarte llamar maestro. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Ok. Entonces, ¿ves? Este es el camino. Este es el camino, caminad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco a la izquierda, como se le dijo a Josué, ¿verdad? Sí. Vete derecho, no voltees ni a izquierda, ni a derecha, ni tampoco torzáis la mano a la izquierda. Entonces, cuando Dios, hermano, te revele su amor y su divinidad, tú te vas a apartar de los ídolos, ¿verdad? Automáticamente. Acá está. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas. Estas esculturas son los ídolos de plata, de oro, de bronce y de piel humana, de carne humana, ¿verdad? Sobre todo. Y la vestidura de tus imágenes, fundidas en oro. Las apartarás como trapo asqueroso, como trapo de inmundicia. Este mismo profeta lo dice. Y les dirás, sal fuera, fuera de aquí. No quiero más con estos ídolos. No quiero más con la Virgen. No quiero más con los ídolos. Entonces, dará el Señor lluvia, tu Espíritu Santo, a tu cementera. Cuando siembres, lo vimos ahorita en Primera de Corintios, Segundo 9, la tierra. Cuando siembres, habrá tierra espiritual y dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe tus ganados. O sea, va a multiplicarte, hermano. En aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. ¿Quién apacienta? El pastor, hermano, entre lirios, dice cantar de cantares. Hasta que el día, pues hermano, se haga claro. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Bueno, ¿se refiere a los bueyes y a los asnos? No, señor, no se refiere a eso. Porque tú y yo no tenemos ni queremos. Ok, hermano, sino que tú y yo somos los que labramos y obviamente el que labra come. ¿Así es? Ok, hermano. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de agua viva. El que crea en Yeshua. Ok, de su interior correrán ríos de agua viva, torrentes de agua viva, hermano. Ok, el día de la gran matanza cuando caerán las torres. Bueno, hermano, esto tocante a la gran tribulación. Gran mortandad, ¿verdad? Se le dio potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Lo leímos en el sello, creo que el cuarto, ¿no? O el tercero, entre el tres y el cuarto. Y la luz de la luna será como la luna, como la luz de los siete días y el día que vendare la herida de su pueblo y curare la llaga que él no causó, sino que permitió. Entonces, tú ya fuiste sanado, ya tienes sanidad. Ok, hermano. Y terminamos, hermano, con este juicio del Señor sobre Asiria. En realidad no es sobre Asiria, sino sobre Babilonia, el mundo entero. El mundo va a ser juzgado. He aquí, el nombre del Señor viene de lejos. Bueno, no viene el nombre, viene Él. Personalmente. Su rostro encendido, ¿verdad? Fuego consumidor. Así lo vio Juan también en Apocalipsis, ¿no? ¿Verdad? Uno. Sus ojos. Así es, hermano. Y con llamas de fuego, devorador, es el fuego consumidor. Sus labios llenos de justicia y su lengua como fuego que consume. Su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones. Bueno, a los cainitas, ¿verdad? Sí. Con criba de destrucción. Y el freno estará en las quijadas de los pueblos haciéndoles cerrar. Sin encambio, vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua. ¿Estás celebrando la Pascua, hermano, de noche y de día? ¿Hay cántico en tu alma? ¿De alegría, de regocijo? Tienes unidad con el Maestro. Hablas con Él, con Dios. Es increíble. Gracias. Ok. Mientras los cainitas van a ser avergonzados, hermano, van a quedar fuera de la ciudad los perros, los mentirosos. Tú, en cambio, tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua y alegría en tu alma como el que va con flauta para venir al monte del Señor, al fuerte de Israel. Y el Señor hará oír su voz potente y hará ver el descenso de su brazo. Esta es la segunda venida de Yeshua. Con furor de rostro y llama de fuego, consumidor, con torbellinos, tempestad y piedra de ganicio, Apocalipsis 19, el jinete del caballo blanco. Ese sí es Yeshua. Porque Asiria, el mundo, Babilonia, que hirió con vara, con la voz del Señor, será quebrantada. Ha caído la gran Babilonia, no es nada más la iglesia apóstata, es el mundo entero. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente el Señor sobre él, será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa, peleará contra ellos. Queda armagedón, ¿verdad? Sí. Porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo del Señor como torrente de azufre lo enciende, ¿y quién va a ir a esa hoguera eterna? El diablo, la festia, el falso profeta y todos los cañones. A ver Rubén Lijar, vamos a dar gracias. Bueno, amado Padre, gracias este día, Señor, que nos vuelves a reunir, Señor, y nos das alimento y comida, y nos enseñas lo más importante, Señor, no es saber la profecía, sino vivir en tu amor. Desde luego que saber la profecía, Señor, es importante, pero jamás va a ser, pues Señor, lo fundamental, Señor. Lo fundamental es que vivamos en tu amor de perdón, que vivamos, Señor, en tu mente, que vivamos en juicio, en justicia. Gracias, Señor Jesús, por el salmo, por el proverbio, por la porción en Jeremías, por la porción también ahorita en Isaías, por la porción también en Hebreos, tan importante, en segunda de Corintios 9, Señor. Ahora sí entendemos, por tu gracia, Señor, que las ofrendas económicas no sirven para nada, Señor, sino, Señor, hacemos la ofrenda, el sacrificio vivo, el fruto de labios que confiesan tu nombre, Señor. Gracias por los hermanos y hermanas, bendícelos a Juan González Sousa, pedimos por él, por Rochelle, por Sergio Ríos Fierros, por Oscar Real, por Willy Vázquez, pedimos por Juan también, por Nicolás, por su madre, por Jimmy, por Samuel de la Cruz, por Chucho, por el hermano que está entre Samuel y Chucho, por Felipe, por Luchita, por toda la casa de Luchita, Señor, pedimos también por José Jiménez, por Pedro, por Alejandro, por Socorro, por Tinidad, por Miguel, por Rafa Márquez, por Ana Luisa, por George, por Ángel Fabiani, por Rubén Ijar, por Alejandra, por Óscar Zúñiga, que se fue, y pues por todos, Señor Jesús, gracias, Señor, por todas, Señor, en tu nombre, Jesús, volvo y miseria. Gracias, tu nombre, Jesús, amén. Amén, hermano. Gracias. Gracias. Gracias.